Bueno, les cuento un poco la historia, si no lo leyeron todavía, yo lo subí a mis redes, salió en muchos programas, lo levantó Infobae, yo voy a leer la nota de Infobae, que la hizo un pibe muy bien hecha la nota. Esto es lo que decía Julieta Prandi, que contaba de su historia, de su historia, yo no le pondría una historia de amor, de su historia de cómo llegó a ser presa de su marido. ¿Cómo empezó todo esto? Estábamos juntos desde el 2008, él tiene un primer hijo de un matrimonio anterior que se llama Ezequiel, Ezequiel en ese momento estaba terminando la secundaria y se quería, yo lo agarro desde un lugar la nota, no la estoy agarrando desde el comienzo, porque me parece que en el comienzo se hablan de cosas mucho más personales y que nada, me parece que si bien ya los dijo al aire y se pueden replicar porque por algo la dio la nota, lo estoy agarrando desde un determinado momento. Dice Ezequiel en ese momento estaba terminando la secundaria y se quería revivir con su papá, venía tanto a dormir a mi casa, estaban juntos en un departamentito que era de ella, estaban los dos juntos en un departamento, en ese momento venía tanto a dormir a mi casa que terminamos viviendo los tres juntos, ella, el marido, el novio en ese momento y el hijo del marido o novio. Yo en ese momento alquilaba, en el 2009-2010 me compré mi departamento en Libertador y Congreso, primer departamento, sí, me compro mi primer departamento y nos vamos ahí a vivir. Entonces quedo embarazada de Mateo, al tiempito mi ex me dice, ¿qué te parece si compramos algo más grande y en vez de darme tu 50% en efectivo, ponemos tu departamento? O sea, ya cuando el tipo te dice dame tu 50% para comprar algo. Tienen un hijo igual. No, todavía no, está embarazada. El hijo que va es el hijo de él al departamento, vos seguís lo que yo traté de hablar. Sí, pero pensé que ya estaba embarazada. Sí, estaba embarazada, pero tiene un hijo, él, extramatrimonial, que no es con ella, y que el pibe termina viviendo con ellos dos. Chico más grande, como de 16 años me parece. Sí, estaba terminado secundaria. El tema es cuando el tipo ya te dice dame tu 50% para ir a vivir juntos, ya ahí tenemos un tema, ya ahí tenemos un tema porque eso podría pasar después, pero si ya tenemos que estar haciendo cuentas, a mí igual me encantan las cuentas claras, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y punto, pero bueno, ¿qué te parece si compramos algo más grande y en vez de darme tu 50% en efectivo ponemos tu departamento? O sea, que yo le daba mi departamento como parte de ese pago, él ponía la otra parte y comprabamos uno más grande, perfecto, me pareció bien, al tiempo me dice, yo siempre le quise regalar ese quiero un departamento, en vez de comprarle uno, le pongo este a tu nombre, a su nombre mejor dicho, este que era tuyo, se lo pongo a su nombre y después compensamos con el otro, o sea, le ponía el departamento de ella a nombre de su hijo, ella no ponía la mitad, es como que le estaba comprando el departamento él a ella, en vez de ponerlo como parte de pago, y él pagaba todo el otro departamento, ahí tenés que oler un pedo, ahí tenés que darte cuenta de que está mal algo, pero el amor, el embarazo no te deja ver, seguís adelante, ponele que seguís adelante, bueno, él siempre le quiso regalar ese quiero el departamento, en vez de comprarle uno, le pongo este a su nombre y después compensamos con el otro, y hace toda una compraventa, que no fue una compraventa, porque jamás me dio un peso, claro, pero ella esa plata la estaba poniendo en el departamento que le van a comprar nuevo, jamás me dio un peso, hoy la casa es de Ezequiel, que vive en ese departamento, tengo la escritura que lo prueba, dice ella, entonces compramos un departamento en dehesa y libertador frente a la ESMA, cuando lo escrituró, otro momento que tenés que darte cuenta de que ahí está algo mal, lo pone a nombre de él, y de la mamá de él, bueno chicos, ahí de nuevo, por más que estés recién pariendo con el cordón umbilical en la mano, le decís, no, pará mi amor, vos no me podés poner el nombre, ¿de dónde está mi nombre ahí? nos casamos seis meses después de eso, después de eso se casa ella, con nada, el departamento de ella no lo tenía, y el departamento que supuestamente ella había puesto la mitad para comprar, estaba a nombre de la mamá de él y de él, vos que dejaste, dice, ¿por qué dejaste que no lo pusieran a tu nombre también? no me di cuenta de que me estaba sacando mi casa, y que la nueva la estaba poniendo a su nombre, no me di cuenta de la jugada que me hizo hasta que me asesoré con mi abogada, y su pequeño libertador, ni de esa, me quedaron a mí, claro, yo estaba embarazada, yo estaba por parir, en ese momento estaba enamorada, confiaba ciegamente, ya te digo, él tenía un poder para cobrar mis cosas, encima ella le hace un poder a él, locura total, no estaba pensando en la ventaja económica, ese departamento existe, pero está a nombre de él y de su mamá, y mi casa está a nombre de su hijo Ezequiel, se quedó sin nada, ¿cuánto tiempo después te diste cuenta de eso? cuando me quise separar, hace menos de un año, durante años cuenta la modelo sus remuneraciones por los trabajos que hacía, se las entregaba a su entonces marido, otra cosa que no se entiende, cuando nosotros decimos, vos te vas dando cuenta de que eso sucede, no lo mirás, o sea, vos lo ves y no lo mirás, lo mirás pero no lo ves, ahí está, vos mirás eso que está pasando, pero no te das cuenta de que está pasando, si vos vas a cobrar plata, y la plata se la das al tipo, y no ves un peso de lo que, algo está mal ahí, Julieta cuenta que Contardi, el marido, contaba con un poder especial que ella le había dado para manejar la cuenta bancaria, donde depositaba el dinero por sus trabajos, todos quieren ser gravier en la vida de las modelos, ¿viste? pero gravier, hay uno solo, y Valeria hay una sola, y le hace ganar plata el marido a Valeria Massa, eso me trajo graves problemas económicos, dice, ya asesorada en diciembre, hice que ese poder cesara, ¿cuándo empezaste armar la relación? ¿cómo fue esa relación? yo creo que hace más de 3 o 4 años, ya con el embarazo de Rocco, yo estaba más o menos, y él siempre fue una persona, ahora vos ya sabés que está mal la relación y tenés otro hijo, otra vez, ¿cómo es? o sea, vos qué pensás, que el nene te va a salvar el matrimonio, es una cosa muy, el ABC de una pareja que se está rompiendo, es, ¿qué pensás? que el nene, que el que viene, va a unir el matrimonio, pero tan enamorada, tan ciega, tan ciega, pero el amor es ciego, el amor es ciego, ya estaba más o menos, él siempre fue una persona muy celosa, muy controladora, muy posesiva, no me dejaba actuar, era una persona que me llevaba y me traía, no me dejaba manejar, controlaba mis tiempos, controlaba mis horarios, ¿a vos te gustaba eso? no, cada vez era peor, y eso hacía que permanentemente rozáramos, hasta que me llevó a vivir a Escobar, y mi casa se terminó de convertir en mi cárcel, nunca quiso que yo manejara, que en la Panamericana se mata mucha gente, que el bebé, que no sé qué, cuestión que Julieta no maneja, Julieta no sale, y ahí estamos dos años, 2016 y 2017, finalmente lo convenzo de volver a comprar una casa en Martínez, ¿cómo recordás esos días? yo ya no era más feliz, mucho menos con él, la verdad es que la relación estaba completamente muerta para mí, él era mi carcelero, en un momento pensé en continuarlo por los nenes, pero ¿cuánto tiempo podés resignarte a vivir de esa manera cuando no estás contento con absolutamente nada? ¿cuánto tiempo? en el 2017 compramos la casa de Martínez y nos quedaron esas dos propiedades, Escobar y Martínez, ¿cómo siguió todo? cuando nos mudamos yo le dije que me quería separar, ¿lo pensé antes? sí, lo pensé antes, pero yo sabía que si se lo decía antes, iba a quedar allá varada en la casa de Escobar, esa es la realidad, en diciembre del 2018 yo ya había iniciado los trámites de divorcio, ahí pasó algo definitorio, el relato de este evento es complejo de explicar, Julieta tenía un trabajo en Uruguay durante el fin de semana, el viernes estando en su casa con su hijo y Lorena, una especie de niñera, él también es medio perversón porque lleva unas niñeras que en realidad son pareja de él, le desaparece la billetera a ella, ¿no? están en la casa, ella tiene un trabajo en Uruguay, le desaparece la billetera, con todos los documentos, su pasaporte tampoco lo tenía porque se lo había llevado su ex marido a una embajada para hacer un visado, o al menos es lo que cuenta ella que le dijo con tarde, ¿viste cuando le das todo al otro? ¡Teneme los papeles! ¡Haztenme las cosas! ¡Teneme las cosas! También es una cuestión de uno, una comodidad de una, que el otro te lleve todo adelante, ¿no? Los papeles y la identidad es los papeles, es quién sos, es cómo te paras en la vida. Bueno, se lo llevaba todo él, sin ninguno de sus documentos no podía viajar a trabajar. Al día siguiente decide irse igual, haciendo el trámite exprés del documento en el aeropuerto. Su ex marido la encara y le dice, no podés irte, yo no me voy a quedar con los nenes, y no la deja ir. Julieta se queda. Al día siguiente desaparece su teléfono. Bueno, el tipo juega las últimas cartas en esos momentos. Estaba desayunando y escucho que me dice, me voy a la farmacia con los nenes. Cuando bajo, no estaban ni él, ni los nenes, ni mi teléfono. Yo estaba en pijama, salí a la calle, me fui a un locutorio en la estación de Martínez, y lo llamo por teléfono. Ya ella loca, me imagino. Y bueno, ya ahí está bien. No pudiste viajar, no pudiste hacer eso, no pudiste hacer lo otro. Te caen todas las fichas de golpe. Claro, salí a la calle, me fui a un locutorio en la estación de Martínez, y lo llamo por teléfono. Le digo que vuelva con mi teléfono urgente. ¿Qué me dice? ¿Qué puede decir? No, yo no tengo teléfono. Estoy loca. Le dice que está loca. Me dice que estoy loca. Entonces regresa a casa con los nenes y yo estallo. Que aparezca mi teléfono, que aparte es eso, te vuelven loca, y cuando estallas es la evidencia de que estás loca. Que aparezca mi teléfono porque van a ir todos presos, empieza ella. Entonces Mateo dice, papá, ¿por qué mamá dice que vamos a ir todos presos? Y se larga a llorar. Entonces yo le expliqué a Mateo, que no me refería a él, sino a Claudio y a Lorena, por lo que me habían hecho, la niñera. Esto cuenta Julieta. Mientras su ex marido, ¿qué hace? La empieza a filmar. La empieza a filmar a su hijo mientras el nene llora, y a ella con el ataque de locura. El teléfono de Julieta apareció a las pocas horas metido en el freezer, escondido abajo de las carnes y completamente inutilizado. Fue de algún modo la gota que rebalsó el vaso, quien es realmente Lorena, preguntan acá. Para Julieta ella es otra figura clave en esta trama. Amiga de Claudio Contardi, cuidaba muchas veces a los chicos. A partir de que todo decidía él, él le cuidaba a los pibes, ella no hacía nada. Ella es una cómoda. Ella lo dejó. No tiene la culpa de nada, Julieta. Pero digo, uno llega a estos lugares, no llega sola a estos lugares. En un momento tenés que exponer... Vos también das de vos para que pase esto. Hay un entramado ahí complicado, donde los tipos no lo hacen con cualquier otra mina, lo hacen con esta clase de chicas. Además laburaba mucho ella. Muchísimo. Sí, era una top total. Y estaba ocupada todo el día y bueno. Bueno, para Julieta ella es otra figura clave en esta trama. Amiga de Claudio Contardi, cuidaba muchas veces a los chicos y en un momento se quedó a vivir con la familia como niñera. Al tiempo le hizo un juicio laboral a Julieta, en el que le pidió más de un millón de pesos. Con el juicio en marcha, ella seguía viviendo junto a la familia, como una protegida de él. O sea, una perversión. Y en ese contexto se dio esta situación del robo de la billetera primero y de la desaparición del teléfono después. ¿Vos ya sabías que te separabas en ese momento? Sí, pero él no me dejaba decírselo a los nenes. Por distintas cuestiones estuve ahí hasta el 15 de febrero que pude irme de mi casa. ¿Por qué te conté este episodio del teléfono? Porque cuando le pregunté a Mateo el lunes pasado, cuando conocí a Cintia, cuando conocí a Cintia, que es la otra niñera, me dijo que el 28 de diciembre. ¿Cómo el 28 de diciembre? Ese día fue el día que me faltó la billetera. Le dije, sí mamá, papá me llevó a jugar al bowling y me presentó a Cintia como mi futura niñera. El padre es de una perversión absoluta. Fueron a comer juntos y Cintia le dio la idea a Claudio de que me tenía que sacar la billetera a mí para que no viajara. Si una mujer le quiere hacer daño a otra, es la única forma. Si un tipo le quiere hacer daño a una mujer, metete una mina en el medio y vas a ver cómo la... Porque la mina le da la idea de que le robe la billetera. La semana pasada me enteré de esto, me lo contó Mateo, porque él los escuchó hablar de cómo hacerlo. El nene ya de 8 años, 7, 8 años. Un rojo. Pobre chato. Tremendo. Tremendo. Con vos él siempre fue así. Él me decía que sin él no iba a poder. Ya estás vieja. ¿Vos qué vas a hacer sin mí? Si no servís para nada. Me gritaba. En el último tiempo cuando discutíamos me llegó a decir que si fuese un hombre no me hubiese dejado un solo hueso sano. Y el último día yo desesperada le dije... Le dije, vos sos un hijo de puta y nunca me voy a olvidar de lo que me dijiste. Y él me respondió que yo no iba a cumplir más años, que iba a recibir una corona. Esa fue como la frase que terminó de aterrarme y que está en mi demanda de divorcio. ¿Alguna vez fue violento físicamente? No. Nunca me llegó a pegar. Me gritaba pegado a mi cara. En enero tenía que ir a Pinamar porque tenía un desfile y me tuvieron que mandar un remis porque él quería que yo fuese y volviese en el mismo día. Tuve que ir en remis, desfilar y volver porque él no quería que me quedara a dormir allá. Al principio ni así quería que fuera. Yo le dije que iba a ir igual y él seguía con el insulto, con la agresión, la locura. En un momento me encierro en el baño y me sigue gritando afuera. Empieza a patear la puerta, la rompe a patadas. Mis hijos estaban ahí escuchando todo. Entonces pensé que lo mejor era volverme porque tuve miedo por mis hijos. Él había roto la puerta a patadas. Todo era muy violento. Y vos adentro del baño, asustada, imagino, le pregunta el periodista. Gritando, llorando, hablando con mi abogada. Hasta le saqué una foto a la puerta del baño para mostrarle a mi abogada lo que estaba pasando. Y te fuiste a trabajar. ¿Cómo desfilás en ese estado? Todo me parecía una locura. Todo. Encima llegar, tener que desmentir rumores de separación a los medios, cuando yo estaba temiendo por mi vida. Ahora, tuviste que hablar con la prensa. Estaba llena de periodistas y me preguntaban por eso, por los rumores de separación. Pero yo no dije nada. No dije nada en ese momento. Ya en febrero de este año, Julieta tomó la decisión de irse. Habla con la abogada de Contardi para poder llevarle sus efectos personales a la casa familiar, la ropa y las cosas de sus hijos. Ya su ex marido le había dicho que ella era la que tenía que irse. Si quería la separación, se va ella, evidentemente. Tuve que alquilar y él no me facilitó las escrituras de nuestras casas como garantía para poder alquilar ese departamento. La modelo tuvo que pedir un préstamo para poder comprar los muebles para el departamento donde vive hoy con sus hijos. ¿Cuándo fue que empezaste a darte cuenta de lo que habías vivido? Cuando me vine a vivir sola. Me traje a los nenes, tuve que alquilarme algo y amueblarlo todo. ¿Nunca te ayudó? No. Él no quiso pagar, no paga todavía la cuota de alimentos que fijó la justicia, está notificado por el juez desde marzo, no paga la prepaga, la tarjeta de las cosas para los chicos, el colegio. De hecho, me llegó a decir que mande a los nenes a un colegio público, que lo saque del privado. ¿Cómo ves a tus hijos hoy? Yo a Mateo lo veo y me veo a mí el año pasado asustada, angustiada, con miedo, siendo un títere de alguien. Así viví mucho tiempo. Y hoy siento que Mateo es la víctima. Porque claro, necesitan siempre uno. Cuando yo estaba en mi casa y entraba él, me saltaba el aire. Siento que eso está pasando el hijo mayor. Creo que también cuenta que lo hacen dormir en la misma cama con la hija de ella. Y que el padre... Y que el nene tiene miedo de ir a declarar a la justicia porque tiene miedo a lo que el padre le pueda decir. Y ahora ella hizo toda una movida para que él no tenga que declarar nada. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Cuando salen los chicos en el medio, son chicos, porque son muy chicos. Siete, ocho años te marca para siempre. Hombre, yo ya tuve miedo por mí, pero hoy no. Hoy tengo miedo por mis hijos. Hace rato que les quería dejar esta nota. Yo sé que es re fuerte. Fuerte. Pero las mujeres que padecen esto son tan fuertes como esta nota. Porque hay muchas mujeres que les pasa esto. Y hay que ser muy fuerte para pasar por todo esto. O sea, es duro contarlo. Pero más duro es vivirlo. Y estas minas se lo bancan. Con una entereza, con una... No sé cómo hacen. La verdad que no sé cómo hacen. Y mirá que Julieta es una mina fuerte, no es una mina sometida. Y bueno, evidentemente sí. Bueno, pero... Algo le pasó ahí. Es que va pasando de a poco. Eso es. Doce años estuvieron juntos. Igual que nueve. A nueve. Pensé que... No, nueve. No sé cuál es una... Igual es una barbaridad. Nueve años estar en la vida de alguien. Nueve años así. Y es muy importante esto que salió en la charla mientras la negra contaba este relato oscurísimo. Que es cuando vos ves algo que te hace ruido. Ahí nomás tenés que actuar para después tratar de evitar toda esta tragedia que vivió esta piba. Porque esto termina en tragedia. Esto por suerte no pasó a mayores. Pero hay mujeres que se mueren por esto. Que las matan. Y la tristeza. La tristeza de esos chicos. La vida de mierda. La vida es una sola para vivirla tan mal. Lo del departamento. Igual que hacen estos tipos. Cuando vos le decís... Te apretás un botón. Dicen, no, pará. Te voy a dar mi plata. ¿Para dónde parás? ¿Pero que no confías en mí? Claro. Ah, no me querés. O sea, si vos no... Ellos usan... Son psicópatas que utilizan el no me querés, no confías en mí. Si yo no te cuido nadie te va a cuidar. Utilizan todo eso para meterte en esa red. Y que vos te termines dando el poder del banco, la escritura. Y el poder de su trascendencia también. Porque él puso un negocio de Carlitos, como en Villa Gesell, acá en Flores. Ahí cerca de la... Por ella. Y ella puso la jeta para todo. Fuimos todos, digamos. Ella puso la jeta para que él pueda trascender en ese negocio. No, y después... No solamente... Digamos, por lo mismo que la amás, después la desfenestrás. Porque es puta, porque trabaja de... Porque todos le miran el culo. O sea, vos la elegiste así, ¿no? La chica no vino de un diaparote y dijo, soy modelo. No se hizo modelo. Entonces son psicópatas que te acagan la vida, que te enferman la mente, que hacen amor... El amor lo hacen mierda. Y el amor es otra cosa. El amor es algo que te hace feliz, algo que te hace reír, algo que te hace ser mejor. Si todos los días lloras más de lo que te reís, planteate que es donde estás. Si es donde estás, no. Planteate donde estás. 11.58 en la República Argentina.